Que la hemos creado pues, gracias a que por algún tiempo, a unos años atrás, vivíamos en uno de los pueblitos que está detrás del levado Cayambe, en el pueblo de Cainagua, en Cacosurro a bailar, en las islas de San Pedro, San Juan y San Pablo, más o menos se baila y unos 25 días, no sé, más o menos toman unos 26 días de rey. Así que creemos esa canción, narrando un poco de cómo se festeja la fiesta, de cómo se la celebra, y vamos a regalar el primer premio de la noche, tenemos un DVD, al grupo que baile, vamos a estar que zapatear solamente, ¿qué le dicen? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!